¡Hola gente! ¡Bien, chavales! ¿Qué tal? Somos Devler, estamos aquí ensayando a tope para nuestro fin de gira el 15 de diciembre en Madrid, en la Sala Changó nos van a acompañar nuestros amigos de la época, así que no te lo puedes perder de verdad, queremos que no te lo pierdas, no podemos permitirlo nos vemos allí, va a haber muchas sorpresas y lo vamos a pasar de puta madre ¡Un abrazo! ¡Buenas, folcohólicos! Nos vemos el día 15 de diciembre en la Sala Changó ¡Olé! En Madrid, junto con Devler, en su fin de gira, nosotros estaremos presentando nuestro tercer disco ¡Vivere, vivere! Y os esperamos a todos allí para beber y tocar ¡Oh yeah! ¡Qué os cortes!